Vamos a ir comenzando, comenzando a terminar, sí, sí. Y como siempre agradeciendo a cada uno de los que nos acompañan porque esto, bueno, como se dan cuenta es un colectivo, desde todos los docentes que están laburando desde hace, hola, desde hace mucho hasta, bueno, cada uno de ustedes que también es una presencia con consecuencias. Como decimos cuando están ustedes en las guardias y en las admisiones y siempre señalamos que no es una presencia como observadores, pasivos, sino que es una presencia que tiene consecuencias en la clínica misma. Y creo que la presencia de ustedes acá tiene para nosotros sin duda consecuencias en nuestra transmisión y en nuestra posición como analistas. Les voy a presentar a los invitados de la mesa que si bien, por supuesto, que son los tres muy conocidos, Ernesto Sinatra, es psicoanalista, analista miembro de la escuela y de la MP. He compartido con él, él ha sido director de la escuela y en ese momento me invitó a formar parte del directorio, así que yo estuve en la biblioteca y fue una experiencia lindísima de trabajo. Trabajar con Ernesto es muy lindo, es muy creativo, es muy generoso, así que ha sido para mí también una experiencia transformadora. Y de Ernesto, que ya lo conocen porque aparte está en el posgrado y lo conocen mucho y está siempre con nosotros, pero quiero señalar dos libros, todo con arroba, los nuevos adictos, la implosión del género en la feminización del mundo. Y otro que parecería responderle a Quimei, que estuvo a la mañana con nosotros, un libro que se llama ¿Por qué los hombres son como son? Así que, bueno, Ernesto ha trabajado mucho las cuestiones de género, lo viene investigando desde hace muchos años, ¿no? La cuestión, entonces, de las elecciones, de las transformaciones. Bueno, es alguien además muy creativo en su modo de pensar la clínica, así que para mí es una alegría que estés acá. Además es un amigo, se darán cuenta, además es un amigo. Y en segundo lugar voy a hablar Daniela Fernández, una gran amiga, que también, bueno, qué decirles, es analista de la Escuela de la Orientación Lacañana y de la MP, bueno, y además es un soporte imprescindible en la Cátedra de Psicoanálisis de Orientación Lacañana. Armar estas jornadas tuvo su presencia y su modo de hacer ciertas lecturas, para mí es clave, ¿no? Cuando tengo así alguna cuestión que necesito pensar, la llamo, le mando algún texto. Y sí, bueno, por eso también para mí es un gusto estar en esta mesa en la cual vamos a tratar de transmitir algo de lo que pasó en estos dos días. Y además que, hablando de publicaciones, bueno, dirige la Ciudad Analítica, que también es la revista que hemos presentado hace poco, así que, bueno, y muchas cosas más, pero bueno. Ya, está bien. Y Tomás a San Miguel, amiga, con quien hemos transitado desde hace muchos años, este recorrido en Clínica de la Urgencia, con ella siempre también he tenido como una sintonía para pensar cuestiones de la transmisión y la articulación entre, en ese Moebius que me gusta ubicar, entre la facultad y el hospital. Así que, bueno, también es para mí una alegría esta mesa, es un lujo, pero también es, me parece que tiene mucho que ver con la cursada, con ustedes y con cada uno de nosotros. Así que, bueno, los dejo con ellos. Ernesto. En primer lugar, agradezco a Inés Otelo. La invitación siempre es un gusto participar, Inés, de este espacio que has sabido crear con tus materias en la facultad para dar lugar a la perspectiva de la orientación lacaniana respecto de las cuestiones clínicas que nos atraviesan y frente a las que tenemos que responder. Por eso, cuando cursaste esta invitación, la verdad, debo decir que no sabía de dónde agarrarme porque había muchas cuestiones que me hubieran gustado presentar, pero elegí dos, a partir de dos títulos que había pensado, que me parece que pueden dar la medida de lo que sé que han sido estas jornadas. Una cuestión es tomar en serio lo que me gustó llamar hace ya 10 años la implosión del género. La otra es una parodia de un título freudiano que me parece que con una pequeña variación suplementaria puede tener una actualidad. Y es hablar de la nerviosidad hipermoderna entre hombres y mujeres. Y por qué, además, hombres y mujeres en su función identitaria sabemos que está absolutamente en cuestión. Por eso, quiero dar ciertas coordenadas generales que sé que han estado tratando respecto de la época para ubicar ciertas coordenadas clínicas necesarias. Por ejemplo, todos sabemos hasta qué punto Freud interpretó su época. Lo hizo localizando que el malestar era el síntoma que se apoderaba mostrando que la renuncia pulsional, el famoso hay que dejar de gozar, como mandato paterno de la civilización, tal se encarga de situarlo Jack Lembiler, no reinstalan la felicidad ni la instala el hay que dejar de gozar, sino exactamente todo lo contrario. Es decir, hasta qué punto el mandato de la civilización, que forma parte fundamental de la subjetividad, refuerza el circuito infernal del superyó, reintroduciendo la ferocidad del goce por medio de la prohibición, la prohibición produciendo ese efecto totalmente paradójico. Por eso, siguiendo la indicación lacaniana que resalta Miller, el malestar de la civilización en la época fluidiana está totalmente perimido desde el punto de vista de su determinación. El fundamento del hay que dejar de gozar ha dado su lugar al hay que gozar, es decir, el imperativo de goce de la civilización, que es el fundamento de la perversión fenoménica y no clínica que observamos en el estado actual de la civilización, podemos decir que tiene una marca en las coordenadas de lo que Jacques Lacan denominó sexuación. Es decir, hoy más que nunca vemos hasta qué punto la sexualidad humana aparece alejada absolutamente de lo natural, de la naturaleza y del fundamento religioso que se han empeñado durante tantos siglos en transmitirnos. Es decir, cuando Jacques Lacan denomina sexuación a la sexualidad humana, ubica claramente que hay algo que no funciona entre hombres y mujeres, hay algo que está chingado, que desde su estructura misma da cuenta que la complementaridad de la satisfacción entre los sexos y para los humanos no es tal, es decir, que no existe. El acerto de Lacan no hay relación, no hay relación sexual, da cuenta de algo que es un patrimonio de la época, claramente un patrimonio de la época, y vamos a ver hasta qué punto podemos hacer alguna reflexión al respecto. Por eso el espectro postmoderno del goce, podemos decir que está más cerca, siguiendo el acerto de Jacques Lacan en una definición muy interesante para mí que pesqué en algún momento y me pareció que verdaderamente dice lo que es el goce. El goce va de la cosquilla a la parrilla. Es decir, desde el más hacendrado principio de placer donde lo cómico nos hace reír hasta la parrilla donde los campos de concentración, las persecuciones respecto de la mortandad en los femicidios, por ejemplo, dan cuenta de la más desencadenada punción de muerte. Por eso, de la cosquilla a la parrilla, pero centrándonos en la parrilla, podemos ubicar los cuerpos caídos del mercado, por ejemplo, hasta el exterminio repetido en la denominada violencia de género también. Por eso, sin dejar de mencionar algo que es sintomático de la época y que me ha tocado desde el azar en su momento investigar hace ya muchísimos años, que es el campo de las adicciones, de las toxicomanías, donde se ve hasta qué punto el bien y el bienestar no son necesariamente parteners, donde el mayor bien para alguien puede ser no su bienestar, sino establecer un cortocircuito hacia la muerte, hacer que lo que llamaba Freud el largo tránsito que conduce a la muerte sea algo que se cortocircuite y verdaderamente demostrar hasta qué punto el acerto de Hobbes se hace real para Freud y para la época. El hombre es el lobo del hombre y habría que agregar y de sí mismo. En este estado de cosas, el Estado además regula en el campo del goce y lo que hasta ayer era considerado un derecho divino, no tan solo natural, sabemos hasta qué punto la sexuación demostró cómo se puede considerar al matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, marcar que los nenes no son para las nenas necesariamente, como lo que decía de un modo absolutamente irónico, Jacques Lacan. Por eso estamos en la época que hace ya muchos años, dos décadas, más de dos décadas, Jacques Lemirel con Eric Lorand denominaron el Estado de Feminización del Mundo, anticipando lo que hoy llamamos el empoderamiento de las mujeres, pero no solamente. Lo que denominó Jacques Lemirel de esta manera, Feminización del Mundo, es una situación estructural en la subjetividad que repercute directamente en la época, y es que el declive del padre, de cómo lo ha mencionado un escrito inédito que apareció en la última revista lacaniana, en la anteanterior, que le debemos a Daniel aquí presente, se trata de las cicatrices de la evaporación del padre. Es una frase que verdaderamente me pareció extraordinaria para situar el estado actual de la civilización. De ese declive del padre, aparece algo que hay que marcar en toda su fuerza, en esa caída del padre, que es el posterior estado de feminización del mundo como una de sus consecuencias. Lemirel lo lee de una manera textual, tomando las fórmulas de la sexuación y marcando hasta qué punto la manera con la que Freud concibió desde la época el estado de la sexualidad, de su malestar, de la cultura, al que decía ante referencia, ha estado determinado por la lógica macho de la fórmula de la sexuación. Es decir, con el paratodismo que en el nombre del falo indica la lógica de los procesos de relación sexual. Muy bien, la época actual está marcada para Jacques Lemirel con algo muy, pero muy preciso, que es la excepción ha sido extraída de ese universal. Por lo tanto, el decir que no, al haber caído, cae la función de la excepción y el todo, el paratodismo ya no se sostiene. Esto que parece de una lógica muy complicada se puede entender muy fácilmente. Por ejemplo, con los problemas que hay en los niños respecto de la autoridad, sobre todo para los adultos, cuando el decir que no toma una función a veces casi imposible. Donde verdaderamente para intervenir y colocar un límite al goce de un niño con una satisfacción que incluso puede ser no solo perjudicial para el otro niño que está enfrente, sino hasta para sí mismo, es un problema fundamental para los educadores. Cómo introducir algo que limite una satisfacción peligrosa, no solo para terceros, sino para el propio niño. Es un problema fundamental que se toma especialmente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el campo de la educación. Ahí entendemos que el decir que no es algo que se ha desprendido y que efectivamente el paratodos, que era su conclusión necesaria, se ha desmoronado, se ha evaporado. Desde ese punto de vista, lo que un poco rápidamente habría que desarrollarlo, concluía desde entonces ya que Alemideri lo retomó sucesivamente, se ha pasado al estadio no todo de la civilización, ya marcado por aquello que da cuenta de una inconsistencia particular que se pone en juego en lo que llamamos la sexualidad femenina, subjetivamente. Por supuesto que no voy a desarrollar eso, simplemente quiero dar una indicación para situar la época y para ubicar a partir de ahí lo que considero un rasgo que debemos leer desde ese mismo punto, que es lo que llamaba la implosión del género. Frente a la caída del universal, de los relatos ya asegurados, de lo que ya se sabe y se transmite fácilmente de generación en generación en el nombre del padre, lo que ya estaba asegurado, perfectamente cerrado, que era totalmente consistente, ya sabido y pasaba de una generación a otra, se ha interrumpido. Es decir, no se trata de desde un arrebato nostálgico decir, upa, el padre ya no cumple su función. De lo que se trata es tratar de leer los nuevos tiempos, sobre todo por las consecuencias clínicas que aparecen en los consultorios respecto de casos que cada vez responden menos a las estructuras clínicas tradicionales y nos confrontan cada vez más con dificultades, no sólo para el diagnóstico, sino para poder recibir a alguien con un sufrimiento muy específico y dar la posibilidad de ayudarlo para intentar, por ejemplo, no solamente como antaño, trabajar con sus inhibiciones, síntomas y angustias, sino, por ejemplo, qué hacer con ciertos estallidos de goce, de satisfacción que amenaza el cuerpo y el pensamiento y a veces hace confundir nuestros diagnósticos. Por eso tenemos un campo nuevo que se ha abierto a partir de esta, también, implosión de los diagnósticos para nosotros, por el cuestionamiento de los diagnósticos en su bipolaridad, neurosis y psicosis, podríamos decir, con una categoría que implica un nuevo campo de investigación que son las psicosis ordinarias. Por eso decía que el estado actual de la civilización de la civilización da cuenta de una implosión, decía, del género, pero no solamente del género. Todas las clasificaciones cerradas que aseguraban un todo consistente son sospechosas. Y debemos decir que la categoría universalizante, general, más sospechosa es lo hombre, lo masculino. Porque el hombre es aquel que se suponía saber en el nombre de un padre hombre qué es ser hombre, qué es ser mujer, y qué es ser... Etcétera, etcétera, etcétera. Una analizante hablando sobre su marido, ubicando la tradicional pareja histeria-obsesión, de una posición decidida, decía, mi esposo, no lo aguanto más. Cada vez que le pregunto algo, cualquier cosa que sea, se sube al banquito y me empieza a dar explicaciones de lo que no le pregunté y de lo que ni siquiera me interesa. Pero no puede dejar de mostrarme cómo sabe aquello que a mí no me interesa y estoy segura, que si rasco un poco más, él no tiene ni la menor idea de lo que está hablando. Lo que es absolutamente cierta y da cuenta de uno de los rasgos de la masculinidad en el nombre de la obsesión, podríamos decir. Más obsesivo que hombre o más hombre que obsesivo. Hay un cruce entre hombre y obsesión que tiene que ver con el síntoma de los hombres en la obsesión como también del síntoma de las mujeres en la histeria. Eso sería algo para desarrollar. No me voy a extender, pero el ser, el ser que se cree que sí se sabe. Miren qué diferencia hay entre el ser asegurado por la transmisión en el nombre del padre subido al banquito con una nota que ya tiene dos años de un periódico tradicional, es decir, conservador, de nuestro país. No digo su nombre para no hacerle publicidad. En esa nota decía que los directivos de Facebook anunciaron que ofrecen en su portal a sus usuarios la posibilidad de ser identificados, ya no a partir de la bipolaridad hombre-mujer, sino a partir de 54 opciones diferentes de identificación de género. ¿Escucharon? Bien, 54 posibilidades. Cuando hablábamos de la implosión de género, había escrito esto mucho antes de que hubiera podido leer este 54. Lo cito, como dicen la nota. Facebook acaba de anunciar que ofrecerá a sus usuarios más de 50 opciones de identificación de género. En la categoría que figura dentro de información básica, el desplegable ahora incluye opciones personalizadas y no binarias, como intersexo, neutro, andrógino, sin género, género dudoso, género fluido, variante de género, queer o ninguno. Para agregar en la misma nota, mientras da la palabra a uno de los directivos comerciales de Facebook, lamentablemente en muchos idiomas no existe la manera de referirse a un ser humano sin incluir su género. Plantea Alex Schultz, vicepresidente de crecimiento de Facebook, punta de lanza de este emprendimiento. Pero lo que nosotros queremos, agrega, es darle a la gente opciones para expresar quiénes son realmente, para permitirles ser quiénes auténticamente son. Curiosa respuesta. Para no incluir el género, ofrecen más de 50 posibilidades de identificación de género. me mandó Inés, ¿eh? Acá están, quieren que hagamos un pimpinela para buscar la cuestión tradicional entre hombres y mujeres. Dios mío, estamos terminando, Inesita, ya. Inesita, querida. Yo creo que me dirigía a los animadores toda la mesa. Ahora, ven ustedes, para no incluir el género, ofrecen más de 50 posibilidades de inscripción de género. Hay que resaltar esta parada. Ya lejos del binarismo tradicional que los usuarios de non-gender rechazan, Facebook se sube a la ola de la desnaturalización del sexo, ofreciendo en su portal, más acá de la cuestión del género, algo que debe ser destacado, el ideal que alberga cada clasificación, ofrecer un ser que nombre realmente la singularidad del goce de cada cual. como me dijeron cinco minutos, voy a cumplir con la singularidad del goce de la conducción para recortar como corresponde mi presentación. Muchas gracias. 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 Bueno, voy a empezar con una cita de Jacques Alain Miller que dice el miedo que puede causar a algunos, sobre todo a los psicoanalistas, que hoy la cultura sea menos pródiga y menos coherente con los roles que asigna a unos y a otros. Alguien tenía que hacerlo. Había que animarse a abordar en la facultad un tema dinamita como lo femenino y dar a conocer los aportes del psicoanálisis de orientación lacaniana. Inés Otelo se animó y acá estamos. Cinco puntos que me quedaron de las jornadas. Primero, lo queer no te quita lo racista. Es para mí la frase inolvidable de las jornadas citada por Cecilia González que extrajo del pin que se encontraba en la camiseta de uno de sus pacientes. Hombre, mujer, bigénero, transexual, poligénero, transgénero, pangénero y los 54 que trajo Ernesto, siempre habrá un casillero más. Siempre podremos alargar la lista volviéndonos políticamente correctos, inclusivos, mientras servimos al discurso del amo y su sueño de un orden establecido que ofrezca casilleros para meter a todos los seres hablantes, todos clasificados. Pero, si siempre surge un nuevo casillero, es porque algo resiste, no dejándose atrapar por el orden significante. Uno de los nombres lacanianos para ese resto irreductible que siempre se escapa es lo femenino. Segundo punto, si todavía quedaba alguien que creía que la anatomía es el destino en la sexualidad para los seres hablantes, creo que luego de estos dos días de trabajo ya nadie puede creerlo. En las fórmulas de la sexuación elaboradas por la CAM en el seminario 20, aplicadas en muchas de las mesas de estas jornadas, quedó claro que los cuerpos de los seres hablantes se distribuyen independientemente de su anatomía en dos lados, el lado hombre y el lado mujer. Del lado hombre lacan ubica el todo fálico, el uno sin resto. Del lado mujer ubica el otro sexo, el no todo fálico. Lo que distingue ambos lados son dos posiciones respecto del goce que cada ser hablante elige. Por un lado el goce fálico marcado por el uno, por otro un goce más allá del falo, más allá del padre, más allá del edipo, que Lacan llamará goce femenino. Dicho goce no puede medirse, no respeta límites, escapa al saber, imposible atraparlo por la vía de la retórica, sobre este goce el inconsciente no dice ni mu. Goce fálico y goce femenino no se complementan, hay una inadecuación entre el lado hombre y el lado mujer, que Lacan expresa en su fórmula ya conocida, no hay relación sexual. Para Lacan, el otro sexo, que no es lo mismo que el segundo sexo, que el sexo débil, tiene que ver con esa diferencia irreductible que separa ambos lados. amigos, ahora bien, una pregunta que me queda de esta jornada, si respecto de estas posiciones de goce, cada ser hablante elige, si en verdad se trata de una elección, cabe preguntarnos si un análisis puede modificar dicha elección. Tercer punto, este punto es un punto que surge de unas discusiones en el pasillo con Lucas Lecerre, porque no hay solo lo que pasa en las mesas, sino en el pasillo, en las jornadas. Dime cuáles son tus embrollos con el padre y te diré cuáles son tus embrollos con lo femenino. En su seminario 11 de 1964, Lacan cuestiona el deseo de Freud y lo diferencia del deseo del analista, que para él es el operador de la experiencia analítica. Lacan distingue ese deseo inédito de lo que ahí llama el pecado original del análisis, que alude al deseo de Freud que quedó atrapado en la cárcel dorada del amor del padre. El objeto A, su invención, permitirá a Lacan ir más allá del padre y retomar la pregunta freudiana que quedó sin resolver qué quiere una mujer y que Lacan convertirá en la materia de su seminario 20. Ayer a la mañana Osvaldo Delgado que estaba en forma no esquivó una cuestión candente cuando mencionó la propuesta discutida el año pasado en el consejo superior de esta facultad de quitar todos los textos de Freud sobre la sexualidad femenina de todas las materias de la carrera. las fórmulas de la sexuación de Lacan nos permiten elucidar a qué lógica respondería semejante iniciativa que busca sostener un padre ideal sin falla la iniciativa de borrar los textos de Freud que dicen cosas que no nos gustan o con las que no acordamos se inscribiría del lado hombre que sueña con un padre todo un padre puro sin inconsciente por el contrario la verdadera fórmula del ateísmo propuesta por Lacan es justamente que Dios el padre es inconsciente el padre viene fallado por estructura en su corazón habita un núcleo opaco incomprensible si en su seminario 11 Lacan se pregunta cómo hacer para ser verdaderamente ateo es porque acaba de romper definitivamente con la IPA que califica de religiosa y no retrocede en preguntarse qué tiene que ver el deseo del padre del psicoanálisis con el desvío que desde el 53 Lacan señala en la IPA creada por Freud Lacan no insulta ni difama a Freud ni tampoco a sus colegas amigos incluso analizantes que lo traicionaron votando a favor de su expulsión de la IPA por el contrario comienza subseminario 11 situando su propia impureza para entonces consagrarse a elucidar el embrollo de Freud la cuestión no es suprimir los textos de Freud en los que podamos leer dicho embrollo si es que así se confirma porque como decía Osvaldo Delgado a veces lo leemos mal pero a veces hay ese embrollo al contrario esos textos hay que leerlos y en especial los que conciernen lo femenino para poder elucidar los resortes lógicos del rechazo de lo femenino que el mismo Freud sitúa en su texto de 1937 análisis terminable e interminable rechazo sobre el que Freud pone el foco de manera valiente y que constituye para él el impas de los análisis de hombres y mujeres pero para leer esos textos freudianos hay que consentir a la impureza del padre a su punto ciego su división y renunciar a hacer del psicoanálisis una religión cuarto punto así lo hizo Lacan y eso le permitió elucidar el resorte lógico del rechazo de lo femenino que ubicó en el real que se pone en juego cuando de lo femenino se trata con su fórmula la mujer no existe Lacan señala la ausencia de significante que pueda decirnos que es una mujer de ese agujero de ese real los seres hablantes se defienden se defienden con el masoquismo femenino que Lacan interpretó como un fantasma masculino utilizado por hombres y también por mujeres se defienden con la violencia contra las mujeres que Graciela Tustanosky propuso pensar como una locura del control frente a ese resto ingobernable de lo femenino se defienden con el sueño de igualdad entre el hombre y la mujer no me refiero aquí a la lucha por la adquisición de derechos para las mujeres ni a la lucha por las mejoras salariales de las trabajadoras ni a los numerosos avances que cada ola feminista nos legó gracias a su determinación sino que me refiero aquí al ideal de igualdad que busca cubrir la diferencia irreductible que sueña con reabsorber completamente el resto la enseñanza de Lacan permite lucidar que dicho sueño de igualdad es solidario con el lado hombre el lado del para todos iguales entonces la verdadera misoginia para Lacan consistiría en anular la diferencia quinto y último punto el sujeto neurótico cualquiera sea su sexo anatómico sueña con un falo sin falla falla cuya traducción clínica para Lacan es la angustia no es que el neurótico ignore el no todo sino que lo considera un defecto de la potencia del falo una amenaza para el falo que el neurótico intenta preservar como garante de todo misión imposible por el contrario para el psicoanálisis la falla del falo reconocida como necesaria lejos de ponerlo en peligro es su aliada más fiel ya que de ahí extrae su fuerza creadora un análisis lacaniano puede ayudar a un sujeto a dejar de hacer tantos esfuerzos para defender el uno falico un análisis lacaniano perturba la pendiente neurótica del lado hombre para confrontar al sujeto a su parte femenina esa parte incomprensible para sí mismo inconciliable con su subjetividad podemos entonces afirmar que un análisis lacaniano feminiza se tenga o no pene para terminar más de una vez en su enseñanza lacan se dirigió a las militantes del movimiento de liberación femenina interesado e implicado por su lucha para advertirlas de sus posibles desviaciones me parece que la brújula del no todo fálico articulado al goce femenino que orienta un análisis lacaniano puede permitir al ser hablante de solidarizarse del lado hombre del para todos iguales lo cual constituye una operación lógica fundamental en la lucha contra la misoginia y la segregación de la que Jacques Lacan fue un ferviente y determinado militante exacto aplausos 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 bueno tengo miedo de tirar algo estuve todo el tiempo sentada allá hace dos días que estuve sentada allá en el fondo bueno lo que no funciona decía Daniela recién siento que hace dos días que estoy sentada allá en el fondo y que ahora constato que desde allá este bueno necesitamos una tarimita para las próximas así los vemos un lacan militante me parece una maravilla ese final bueno la verdad es que estoy muy contenta muy entusiasmada lo decíamos recién en una mesa donde presenté un trabajo y charlamos un poco muy entusiasmada con esta esta invitación a que el psicoanálisis converse con lo femenino con los feminismos desde lo femenino me parece que que el psicoanálisis se dé por afectado por interpelado por causado por entusiasmado con lo que pasa es una buena señal me parece que entonces hay psicoanálisis para rato pienso que si el psicoanálisis se encierra primero es lo contrario a lo que nuestros maestros Freud y Lacan nos han enseñado en acto pero además tendería a desaparecer más allá de los ataques que pueden venir del exterior entonces celebro que nuestra querida facultad que es un semillero de interpelaciones críticas preguntas se haya se haya producido esta especie de acontecimiento que es que una cátedra psicoanalítica lacaniana freudiana se decida a abrir la cuestión y que salgamos de esa posición de que el psicoanálisis le aporta a y seamos afectados y nos dejemos afectar y nos dejemos tomar por lo que otros dispositivos otras prácticas otras teorías tienen para decirnos festejo eso y por otro lado era obvio que era Inés Otelo quien iba a dejarse afectar y voy a decir esto y no voy a decir más no voy a meter la pata era obvio que era Inés Otelo y esta cátedra y estas cátedras los que nos íbamos a dejar afectar por estas cuestiones en este sentido renuevo el entusiasmo de estar en la facultad de enseñar y transmitir el psicoanálisis en la universidad del lugar que el psicoanálisis tiene en la universidad y como desde diferentes ámbitos y posiciones lo venimos defendiendo y entonces tuve la suerte de coordinar una mesa recién hace un ratito donde había dos jóvenes dos jóvenes mujeres me parece que no voy a leer pero vos me decís Inés cuando me pasás el papelito me parece que no voy a leer porque quiero decir esto dos jóvenes mujeres Lucía Moabro y Sofía Brusco o Bruco una estudiante y una joven psicoanalista y eso me hizo pensar muchas cosas Lucía escribió un trabajo sobre las fórmulas de la sexuación y lo explicó como si estuviera no sé qué decirles charlando de una novela que leyó ¿no? ahí hay testigos con una soltura con una posición con una fluidez y argumentó y bueno sostuvo una posición ahí preguntándose y preguntándole a Lacan y a Freud las cuestiones de la época con Mariana Raimondi decíamos yo a esa edad en ese momento no podría haber abierto la boca Sofía es estudiante y vino a presentar un trabajo a las jornadas quiere decir que el objetivo de las jornadas está más que cumplido ¿no? y se trata de eso y al mismo tiempo pienso entonces Lucía hablaba del no Sofía hablaba del contexto y del autor y de Foucault y de cómo a Freud había que leerlo en su contexto está recién cursando psicopatología con Napartec aparte en la otra cátedra bueno no es nada no sé si está acá es una divina absoluta que con total fluidez le preguntaba a Freud ¿no? había muchos de los que están acá estábamos allá recién y entonces decía Freud hay que leerlo en contexto en un contexto donde la mujer esto y aquello y yo pensaba entonces en este contexto y en esas dos jóvenes mujeres que se plantan a decirle algunas cosas y a preguntarle algunas cosas a sus maestros creo que eso también hace a la época que cuando con Mariana decimos nosotras no nos hubiésemos animado quizás es una carencia nuestra no sé no la veo a Mariana pero por ahí en lentitud nuestra también creo que es la época lo que permite a estas jóvenes mujeres habilitarse preguntarle a los maestros sin ninguna cuestión histérica agresiva digamos por si alguno pensó en eso con amorosamente entonces me parece que eso justifica que estemos acá sábado 7 de la tarde desde ayer 9 de la mañana creo que eso justifica y que vos hayas dado el lugar Inés como siempre entonces en relación a esto pensaba en cómo las cuestiones del feminismo yo soy optimista por naturaleza si hubiera naturaleza dos días que decimos que no hay naturaleza yo digo soy mujer por el tema de la naturaleza la biología y soy optimista soy optimista por decisión por muchos años de análisis entonces pienso que el feminismo nos ha ayudado mucho a los analistas y si exagero y si exagero un poco digo que el psicoanálisis se fundó a partir de la declinación del padre y entonces digo que la declinación del padre y por lo tanto la caída del falo como amo nos viene bien a los psicoanalistas nos fuerza a ajustar nuestros conceptos nos fuerza a estar a la altura de Freud y de Lacan lo que podamos y entre todos en un colectivo que está pensando porque repensando el padre y lo femenino por un lado el padre es tanto para Freud como para Lacan una función es una función simbólica que depende de una cultura de un otro de lo simbólico y de un discurso hay declinación del padre esto lo lleva a Lacan lo dice desde el principio en su texto la familia y lo dice toda su enseñanza y lo va supliendo a esto de distintos modos en Freud es el asesinato al padre de la horda el mito lo que permite instalar la función simbólica del padre ese padre que como perturbador o seductor enmarcará lo pulsional autoerótico a través de él la fantasía pero la función padre es simbólica en uno y en otro en Lacan en la última enseñanza de Lacan con los nudos me parece que nos aporta con una brillantez impresionante una salida al problemón de la caída del padre y por lo tanto del falo como único semblante y como único significante para escribir la diferencia sexual en el inconsciente si el falo es semblante y el padre también lo es y hay pluralización de los nombres del padre es porque Lacan terminando los 60 no sin consecuencias es el mayo francés se ve que Lacan tampoco fue el mismo después del mayo y la interpelación de los estudiantes terminando los 60 Lacan empieza a decir el edipo es un mito el padre es lo real arma los nudos escribe un imposible y en ese sentido pluraliza los nombres del padre y me parece a mí como consecuencia de eso el falo es un semblante entre otros ayer Gaby Camali hizo un trabajo precioso respecto a la cuestión del falo entonces me parece que la interpelación de los feminismos nos viene bien si nos dejamos afectar por eso si nos dejamos tomar nos viene bien esa interpelación como cualquier otra ¿por qué? porque nos pone a trabajar en la diferencia entonces a mí por lo menos esto me permitió repensar el patriarcado lo que Rita Segato es la feminista que más me gusta brillante antropóloga lo que Rita Segato dice como patriarcado es exactamente lo opuesto que la función del padre el patriarcado es el retorno de goce en el padre o sea lo que no es función padre no sé si se entiende lo que quiero decir el problema no es el padre el problema es como suplir esa figura que ha declinado por efecto de la época entendiendo la época como un capitalismo salvaje indiferente y cruel que según Lacan forcluye las cosas del amor porque la ley del padre es la ley del amor en el seminario 23 entendiendo amor como nominación respecto de un agujero y no como amor imaginario que solo lleva a esta cosa especular donde supuestamente dos harían uno entonces me parece que tenemos cosas para decir ya bueno en cinco minutos tenemos cosas para decir cuando se nos bueno acusa no está mal de patriarcado de patriarcales de heteronormativos a Freud Freud que dijo la pulsión la sexualidad es pulsional y la pulsión es perversa a Freud podemos charlar podemos conversar tenemos que hacerlo porque en tanto analistas vivimos diciendo que esto no es una cosmovisión que no hay todo que no hay todo y que no estamos para explicar todas las cosas sino para aportar me parece a mí y esto sí tenemos que aportarlo cada vez una posición decidida ética alegre alegre respecto de lo que no cierra y entonces en relación a la asexuación Lacan dice en el seminario 21 también trabajando con los nudos y ya incluso habiéndonos dicho en el seminario 19 que soltemos la cuestión del falo terminen de pensar que el falo es el significante mayor clase 1 del seminario 19 me parece entonces que el psicoanálisis lo que tiene para aportar en serio y me parece que en este punto hay que ser militantes como lo fue Lacan me encanta esa idea es aportar el no todo lo imposible y que le pongamos el nombre que le pongamos esto no cierra porque si cerramos corremos un riesgo que Rita Segato lo está advirtiendo de volver machista lo que intentó ser femenino sí a los derechos para las mujeres sí a la discusión por la legalización del aborto ahí también Freud diciendo Freud y Lacan pero Freud en 1895 diciendo el cuerpo no es el organismo y hay maternidad si hay deseo porque eso es una función entonces me parece que no se trata de cerrarse sino ya termino de ajustar estudiar y ajustar los conceptos nos viene bien ajustar los conceptos para no armar de la 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 escritura de nuestros maestros una especie de 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 cosa coloquial de opinión permanente ¿no? porque se nos escapa porque es así porque todos tendemos al discurso y el discurso adormece es para mí la oportunidad de un psicoanálisis decidido alejado del todo y también alejado de la religiosidad del padre con lo que eso traiga si cuestiona los diagnósticos allí estaremos si cuestiona el concepto de falo allí estaremos muchas gracias aplausos 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 bueno valía la pena había que quedarse sin duda había que quedarse y bueno sería lindo que algo retornara que del lado de ustedes algún comentario algo que haya pasado de la mesa para ustedes y que quieran bueno cuando todo está tan bien dicho no es fácil y a uno se le complica la cosa pero bueno me parece que por ahí es eso es lo que han transmitido a mi gusto que son muchos conceptos y muchas cosas y conociendo a cada uno años de trabajo sobre estos temas pero me parece que yo tomaría el hilo de dejarse afectar creo que cada uno de los tres ha tomado esta cuestión de dejarse afectar de las categorías sospechosas decía Ernesto y me parece que ahí está la clave de como leer en clave lo que pasó estos dos días y ustedes han como tomado y sin duda han transmitido lo que pasó el dejarse afectar el sospechar de las categorías y de qué modo esto perturba el psicoanálisis lacaniano me parece que han ustedes transmitido algo de esto y bueno por ahí habiéndose escuchado quieren agregar algo más o me gustaría que alguno habíamos les cuento para los que no estuvieron que estas jornadas comenzaron el año pasado en la toma frente al vacío y a la división de la que hablaba hace un ratito con la que se enfrenta el analista al menos dos y entonces las calles la universidad las aulas esa perturbación y la afectación que nos atravesó y en lugar de pasar al acto decidimos juntarnos y reunirnos y empezar a trabajar las tres cátedras juntas en una cosa inédita de tres cátedras y ahí surgió el tema de Freud de la clínica de la teoría de los textos si hay que leer todo si no y algo que yo decía que nos afectó y nos dejamos afectar fue con esto que retomaba Daniela de no hay que leer más a Dora no hay que leer más Dora fue una de las cosas que nos interpeló y nosotros bueno los que tenemos años dijimos no el proceso como no se puede leer hay que leer hay que leer todo y animarse a a dejarse afectar a bueno a poner en cuestión las categorías sospechosas a a perturbar ¿no? el psicoanálisis lacaniano mismo y bueno y así surgió y así llegamos a esta noche ¿no? pero pero empezó así y ahí surgió el tema y bueno con 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 muchos detalles no fue fácil convocar feministas y que aceptaran la invitación entonces bueno no pudimos tenerlas acá y entonces aprovechamos y las nombramos y las leemos y decimos bueno debatimos con ellas y sus textos y hoy Quimey Ramos dijo o Carolina no me acuerdo dijo es es curioso también subrayo eso porque ella dijo activistas trans educadoras y dijo bueno también solo somos dos trans que estamos acá ¿por qué no estamos digo ¿por qué no se animaron a venir más si era una cuestión abierta ¿no? y entonces es interesante digo que algo también vaya y vuelva ¿no? como para poder pensar eso a mí eso me me tocó como algo que bueno esto de las categorías sospechosas que animarse a moverlas así que bueno eso es lo que por ahí a mí se me ocurre a partir de de estas mesas la infinitización de los nombres ¿no? las 54 categorías o géneros posibles en realidad no es mía la pregunta es de una alumna que estaba hace un ratito en la mesa que con mucho respeto también dijo ¿cómo vamos a hacer entonces para ahora hablar de diferencia sexual? mi pregunta a partir de eso y de lo que vos nos traías hoy es ¿qué diferencia habría entre decir hombre-mujer o masculino-femenino y la 54? es un poco una pregunta respecto del dar nombre y la nominación y si pensaste algo de eso la cuestión es es muy compleja porque a veces sin darnos cuenta reproducimos el problema cuando intentamos dirigirnos hacia una solución la infinitización decías la infinitización de las categorías es el destino necesario de la inconsistencia que se produce respecto de lo que no puede escribirse es decir hay algo que no cesa de no escribirse hay un imposible claramente situado en la posibilidad de decir el sexo de decir la identidad y allí se ve realmente en el punto real el fracaso del padre ese es el fracaso del padre y del falo en el nombre del padre hacer un conjunto cerrado que diga exactamente que es un hombre que es una mujer en tanto eso verdaderamente está marcado por un imposible y la época verdaderamente se enteró demasiado rápido de eso y entonces en el nombre de la moral victoriana disciplinada por las fuerzas policíacas y represivas quedó una proliferación de los goces hemos pasado de la pluralización del padre que decías a la pulverización del padre y a la al revés ahora pluralización de los goces y allí cada minoría sexual por ejemplo reivindica el derecho a su particularidad de goce y digo particularidad y no singular porque hace micrototalidades ya que Ale Miller hace muchos años hacía la referencia que el estallido del todo del para todos identitario del para todos lo mismo de la cuestión de la identidad cerrada sobre sí el estallido del padre allí tiene una cicatriz fundamental esa cicatriz es el refugio en las micrototalidades y es allí donde yo leo la implosión por ejemplo del género en los estallidos de todas estas clasificaciones donde cada uno busca desde el derecho al goce encontrar un nombre que pueda cerrarse y dar cuenta de esa satisfacción singular que cada uno tiene por eso tenemos que tener cuidado de no reproducir el problema cuando localizamos esta cuestión porque no se trata de que alguna vez ha de haber una clasificación que sea la exacta que pueda dar cuenta de lo que hay sino de lo que hay es un estallido necesario de la clasificación como tal a partir de la implosión mismo de las clasificaciones que se identifica allí con el género es decir la inconsistencia que se pone en juego en la estructura hace que ni se pueda decir que es un hombre ni que se pueda decir que es una mujer pero sin embargo y esto es la premisa fundamental del psicoanálisis que quería transmitir que había tomado Daniela también por ahora nosotros para guiarnos tenemos una base de hierro que son las fórmulas de la asexuación donde Lacan anticipó la época de una manera tan extraordinaria y militante como le gustaba a Tomás a resaltar lo que decía antes Daniela y es verdad de una manera militante donde se localizó claramente por él que las fórmulas de la asexuación son lugares de inscripción de los cuerpos donde cada uno elige aún inconscientemente pero también conscientemente a partir de la ley de identidad de género hay algo de siento que siento en el cuerpo que dice que el nombre con el cual he sido identificado no es el mío muy bien eso lo anticipó Lacan con la fórmula de la asexuación y es lo que nos permite seguir orientándonos respecto de lo que acontece más allá de los esfuerzos identitarios que reconocemos en el derecho lógico donde cada cual quiere ser reconocido en su forma de goce ¿cómo podríamos desde el psicoanálisis estar en contra de eso? la cuestión es cómo hacemos para seguir eso sin perdernos con aquel que ya llega muchas veces a nuestra consulta perdido en no solamente la falta de reconocimiento de sus derechos sino al mismo tiempo confundido por el mismo intento de hacer coincidir sus derechos muchos con su satisfacción bueno antes del aplauso les recuerdo que ahora viene la música así que ahora a celebrar y a escuchar a la ciclotímica gracias a ustedes muchísimas gracias aplausos gracias 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 Gracias. 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 Gracias.